Cosas que hacer cuando llegas demasiado pronto a una academia para dar clases. Absolutamente nada. Hey, ¿qué pasa coleguitas? Hoy os traigo un vídeo diferente, hoy os voy a hacer un review de un producto que he pedido por Amazon, que además me ha llegado súper rápido porque se supone que llegaba a partir del día 17 y estamos a 14 y me ha llegado ya, bueno me llegó ayer pero no estaba en la casa parece ser, que sí estaba pero no me lo trajeron en el servicio de transporte. En fin, que ha llegado ya hoy perfectamente y entonces voy a hacerle el review del producto. Es una cosilla que he comprado precisamente para los vídeos, tanto para este canal que lo usaré de vez en cuando cuando haya poca luz, tanto como para otro canal que tengo previsto abrir en breve. Cuando abra el otro canal os lo haré saber por aquí para que si os queréis pasar también y suscribiros al otro canal, el otro canal será básicamente de reviews de películas y comentarios míos de películas y tal. Vale, mayormente sobre cine y a lo mejor alguna serie de televisión, pero siempre con mi característico humor. Bien, pues esto es lo que yo he pedido por Amazon. Es un foco LED para vídeo que estaba bastante, bastante bien de precio. Creo que salía por unos 20-25 euros. Son 160 LED. Tengo que probarlo a ver si la luminosidad queda bien. También os lo enseñaré para que veáis como ilumina, como deja de iluminar. Y en principio lo que voy a hacer ahora mismo es el unboxing de esto. Ahora, ustedes no tengo una mano, así que no esperéis que tampoco tenga yo mucha maña. Vale, he parado porque me hacen falta las dos manos porque si no no había narices de sacarlo. Y ahora, a ver si puedo sacar esta corona de la mano. Bueno, aquí tenemos el aparatejo. Estos 8, hay algunos más delgaditos, un poquito más caros, pero a mí como el tamaño me la rezo inflaba, pues me he pillado este. Viene el foco con los 160 LEDs, como veremos, con ahí un enganche para una batería que no viene a la batería, obviamente, pero se supone, se supone que aquí dentro, si le quitas esto, ahí está, esto es para una bolsita de sal. Mucha gente dice, esto que me dais, una bolsita de sal para evitar la humedad. Bueno, pues, esto, se le quita esto y aquí tienes para ponerle las pilas sin problema. Así que por ahí, bien, vamos a dejarlo aquí a un ladito. Tiene, esto creo que es lo que indica la batería. Esto es, sí, creo que también lo mismo, para indicar, para comprobar la batería que te queda. Y aquí al lateral tienes el encendido y la potencia que puede ir desde mínimo al máximo que tengas. Viene el paquetito con un filtro difusor blanquito, que simplemente es para que el brillo de la luz no impacte muy fuerte, sino que lo difumine un poquito, por eso se llama difusor. Uno de color rojo para evitar, cuando estás haciendo grabaciones en sitios con muchos fluorescentes y tal, por eso compensa el tono cálido que hace falta cuando los tonos son muy azules. Y esto es uno morado que supongo que será por el contrario. El morado, la verdad, es que no tengo muchas ideas. Si lo sabéis vosotros, dejádmelo en los comentarios si sabéis para qué se usa este morado, porque la verdad es que no... Es morado, ¿eh? No se ve mucho. Sí, es morado, ¿vale? Pero que no... Sinceramente no tengo ni idea para qué es. Y esto será, pues, la garantía o lo que sea, el manual de usuario. Yuju, qué perita. Y nada más in the box. ¡Oh! Bueno, pues voy a probarlo a ver qué tal. Bien, ya lo tengo montado en la cámara, porque lleva una zapata caliente que luego lo enseñaré. Entonces lo voy a probar en el estudio. De primera mano pido disculpas porque lo tengo totalmente desordenado. Pero bueno, el que me conoce sabe que mi orden es mi desorden. Por decir que paso olímpicamente de ordenar. Bien, ya por lo pronto le he visto un fallo bastante gordo. Bueno, aquí creo que podemos comprobar la batería que tengo. ¿Veis? Como les decía, tiene un puntito de menos. ¿Por qué? Porque he tenido que meterle pilas. De todo tipo he tenido que rebuscar pilas, que luego cuando pueda me acercaré a comprar pilas nuevas. Pero ahora mismo he tirado con las que tenía por ahí rebuscadas. A ver, comento. El fallo que le veo. Lo he puesto con el difusor. Este difusor de aquí. Vamos a ver si sale. Aquí está. ¿Veis? Bien. He puesto con este difusor para que lo veáis. Porque siempre lo voy a utilizar prácticamente con el difusor. Y digo, bueno, a ver, probarlo directamente con el difusor. Lo que sí he visto es que este potencia que tiene aquí el potenciómetro. Y se lo puedo enfocar porque aquí es oscura. Este potenciómetro que tiene aquí en el lateral. Es un poquito engañufo. Porque cuando lo enciendes, ahí enciendes, potencia, 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 potencia. Y luego ya llega un máximo, ¿sabes? Y tú ya le puedes dar más ruedas que pasa olímpicamente. O sea, hay un tramo de ruedas en el que no hay más potencia. Es lo que hay. Y luego ya sí, desde aquí más o menos, vuelve a bajar la potencia. Hasta que se paga. Pero bueno, es un poquito engañufo a mi parecer. Pero bueno, está bien. Para lo que yo lo voy a usar. También es verdad que yo siempre digo que los baratos salen caros. Y esto pues tiene ese detalle que ha salido baratito dentro de lo que cabe. Hay otro modelo que es el Neewer o algo así. Parece ser que es el que compra casi todo el mundo. Es muy recomendable. Este es otro modelo que salía un poquito, un pelín más barato, no mucho más barato. Unos euros más barato. Pero es que me llegaba mucho antes que el otro. El otro ponía que me tardaba por lo menos casi un mes en llegar. Y dije, pasando, me urgía más. Así que voy a apagar la luz y vamos a hacer la prueba. Haciendo la lucecita. Y esto sería como ilumina en condiciones de... Bueno, aquí en este caso hay un poquito de luz. Voy a cerrar la puerta para que se vea a cero luz como iluminaría esto. Así podéis verlo. Voy a ponerlo aquí delante. Bien. Esto sería bajándole potencia. ¿Vale? Tienes que tener en cuenta que el iPhone también lo gradua automáticamente. O sea que... A ver si puedo hacer algo también yo con esto. Lo que estoy grabando con el iPhone, mira. Si le subo yo también el ISO al iPhone, pues le meto un caño de luz que no veas. Pero eso es por el iPhone. Porque he bloqueado el automático. Pues creo que esto ya es todo. No sé si lo podéis ver. Voy a ver si lo podéis ver de frente. Porque os hagáis una idea. Esto sería el foco LED de frente. ¿Vale? Voy a bajar potencia. ¿Dónde está? ¿Ya veis? Bajar potencia. Tenté apagarlo. Encendemos. Chuchuchuchuchuchuchu. Y caño. Esto sería con la luz que tengo arriba encendida. ¿Qué pasa? Que arriba tengo pocos focos de luz y encima es una luz cálida. Entonces si grabo aquí vídeos, los vídeos que grabé en esta zona se ven, pues si apago la luz de esta, me escuchas, se ven muy cálidos. Entonces, los tonos quedan demasiado amarillos en la piel y tal. Para el que le guste el tema de edición de vídeo y tal, pues siempre viene bien tener unos tonos más blancos para luego editarlo bien. Y esta sería la última prueba con el difusor quitado. ¿Vale? Le he quitado el difusor. Lo tengo por aquí. Con el difusor quitado. Y esta sería la última prueba. Claro, lo que digo, en el teléfono como hace su regulación automática, pues no se nota quizás. Pero bueno, a ver. Con difusor, sin difusor. Yo creo que se nota más de frente. O depende de la cámara con la de la. A ver, ya lo veremos cuando haga los vídeos de nuevo canal. Bien, pues este sería el review básicamente de este producto. Es prácticamente un foco LED para vídeo. Sinceramente, todo el mundo recomienda o compran el Neewer este. Bueno, este no es el otro. El Neewer. Es también 160 LED y toda la pesca, pero parece ser que lo recomiendan mucho. Por algo será. Yo este personalmente no es una maravilla. Por el precio está bien, pero no es una maravilla. Quizás para lo que yo lo voy a usar me va a venir de lujo, pero no es una maravilla. Quizás el otro, el Neewer, sea bastante mejor calidad. No puedo decirlo porque no lo tengo aquí para comprobar. Yo, por lo pronto, os dejo el vídeo aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Intentaré hacer más vídeos de deporte. Preguntadme lo que queráis. Si queréis que haga un vídeo específico sobre alguna cosa, dejádmelo en los comentarios. Si acabas de llegar, dale un like, me haces un favor. Y ya de paso, suscríbete y así siempre estará al tanto de todas las novedades y todos los vídeos que vaya haciendo nuevos. Recuerdo, dentro de poco, muy dentro de poco, tendré un nuevo canal. Que se llama Cine Killer. Y en el cual voy a hacer prácticamente reviews de películas, siempre con humor. Voy a sacar las faltas, voy a putear un poquillo las películas. Depende de la película. Si la película me gusta, no la voy a putear, como es lógico. Pero bueno, hasta las películas que más me gustan tienen su falio. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Un saludito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!